Bienvenidos a este avance informativo en France 24, gracias por estar con nosotros, mi nombre es Juan Pupiales. En este momento les ofrecemos una programación reducida en medio de la contingencia sanitaria a causa de la pandemia que se vive en Colombia y particularmente en Bogotá, desde donde transmitimos. Comenzamos en Israel, el Parlamento nombró como presidente a Isaac Herzog, un veterano político que llegó a liderar al Partido Laborista y fue derrotado en 2013 por Benjamín Netanyahu cuando aspiraba a ser primer ministro. Este miércoles se impuso en una votación por 87 votos a favor y 26 en contra, y el próximo mes será el sucesor de Reuben Rivlin, que termina su periodo de siete años en el cargo. El SOC asumirá un papel protocolario sobre todo, pero justo el mismo día en que termina el plazo para que los opositores al premier Benjamín Netanyahu formen una nueva coalición de gobierno, de lo contrario, se convocarían unas nuevas elecciones. Ocho de los diez países con las mayores tasas de mortalidad hoy en día se encuentran en Sudamérica. Es la alarma que lanzó la Organización Mundial de la Salud que expresó su preocupación por lo que ocurre en esta región. Además, cuatro de las diez naciones con las cifras más altas de contagios son en Sudamérica, Brasil, Argentina, Chile y Colombia. De hecho, este último territorio registró el martes un nuevo récord de casos con 25.966 positivos. Desde la OMS explican que esto podría deberse a la falta de acceso al personal médico y la presión que la pandemia ha ejercido sobre los sistemas sanitarios en varios países. António Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, comenzó el martes su primera visita a Latinoamérica desde el comienzo de la administración de Joe Biden. Blinken está en Costa Rica. Ayer se reunió con el presidente Carlos Alvarado y también sostuvo un encuentro con los cancilleres de Centroamérica, México y República Dominicana. Blinken hizo un llamado a estas naciones para reforzar su lucha contra la inmigración irregular. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, suspendió los arrendamientos de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Salvaje del Ártico, situado en Alaska. Y esto cierra las puertas a las perforaciones petrolíferas en un área de 7,9 millones de hectáreas y que es el hogar de osos polares, entre otro tipo de fauna. Esta medida revoca una normativa aprobada por la administración de Donald Trump que buscaba expandir el desarrollo de combustibles fósiles en la Unión Americana. El gobernador de Alaska, el republicano, lamentó la decisión argumentando un golpe a la economía de la región. Y seguimos en Estados Unidos. Joe Biden se convirtió en el primer presidente en visitar el lugar de la masacre de Tulsa, en Oklahoma, a propósito de los 100 años de uno de los peores capítulos de la historia de violencia racial del país. En 1921, una turba racista atacó los hogares de un barrio afroamericano, dejando al menos 300 personas fallecidas. El mandatario reafirmó su compromiso de acabar con el racismo sistémico en el país y anunció medidas destinadas a cerrar la brecha económica que afecta mayoritariamente a los afroamericanos, sobre todo en materia de vivienda. Por doloroso que sea, solo recordando se sanan las heridas. Solo tenemos que elegir recordar. Hacemos memoria a lo ocurrido aquí en Tulsa para que pueda ser borrado. Conocemos este lugar sagrado. Simplemente no podemos enterrar el dolor y el trauma para siempre. Y en cierto punto debe haber una reparación, un punto de inflexión como el que estamos enfrentando ahora mismo como nación.